¿Cuáles son los factores de riesgo mayores para desarrollar diabetes? ¿A qué pacientes debo hacer siempre su control? Historia familiar de diabetes, obesidad, la raza, los africanos, los americanos, ¿no? Tienen tendencia a desarrollar diabetes. Edad mayor de 45 años. Antecedente de tener prediabetes, ¿no? Intolerancia a la glucosa o glucosa alterada en ayunas. La hipertensión, niveles de HDL menos de 35 y triglicéridos más de 250. Historia previa de diabetes gestacional, antecedente de macrosomía fetal, o sea, un bebé de más de 4 kilos o retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, tenemos la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, existe una situación intermedia, que algunos la conocen como diabetes doble, diabetes LADA o diabetes 1.5. No es ni 1 ni 2, o tiene componentes de ambos. Esta diabetes LADA viene de las siglas en inglés, Latente Autoinmune Diabetes del Adulto, ¿no? La diabetes tipo 1 es una diabetes autoinmune, pero que se presenta en el adulto y tiene ambas características. Las principales diferencias entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 generalmente es en menores de 20 años y la diabetes tipo 2 generalmente en mayores de 40 años. Cada vez se observa pacientes diabéticos tipo 2 más jóvenes, 8 años, 10 años, 20 años, etc., dependiendo de la obesidad y la carga genética. En la diabetes tipo 1 hay una deficiencia absoluta de insulina, ¿no? Por destrucción autoinmune. En la diabetes tipo 2 la deficiencia es relativa y predomina la resistencia a la insulina. El individuo generalmente es delgado. En cambio, en el tipo 2 es un paciente obeso, sedentario, hipertenso. Los síntomas, polidipsia, polifagia y adelgazamiento. Como es un cuadro más agudo, los síntomas son más evidentes. En cambio, en la diabetes tipo 2, los síntomas son insidiosos, generalmente asintomáticos o por la presencia de complicaciones crónicas. La descompensación principal en la tipo 1 es la cetoacidosis. En la diabetes tipo 2 es el coma hiperosmolar. La tipo 1 está asociada al sistema de histocompatibilidad. En cambio, la diabetes tipo 2 es de herencia poligénica. Intervienen muchos genes. El otro grupo de diabetes es la diabetes gestacional, ¿no? Que es el cuarto grupo. Que se define como la intolerancia a la glucosa, o sea, la hiperglicemia, de severidad variable que comienza o se diagnostica durante el presente embarazo. Es diferente decir, una paciente con diabetes gestacional o una paciente gestante con diabetes. Porque la paciente gestante que ya tenía diabetes antes del embarazo. En cambio, la diabetes gestacional se diagnostica durante ese embarazo. Para hacer los criterios de la diabetes gestacional, también han sido modificados el año 2011. Tenemos la glucosa en ayunas, más de 92. En un paciente normal debe ser más de 126, entonces es más bajo el corte en la diabetes tipo 2 gestacional. Y se hace la prueba igualmente con 75 gramos de glucosa y se controla a la primera hora, que debe estar más de 180 y a la segunda hora más de 153. Para diagnosticar la diabetes gestacional, solamente se necesita uno de los tres criterios. ¿En qué pacientes indicamos el despistaje de diabetes gestacional? Pacientes que tienen sobrepeso con IMC más de 25. Familiares de primer grado con diabetes. Raza africana, americana, latinos, nativos americanos, asiáticos americanos o de las islas del Pacífico. Mujeres que tuvieron hijos con más de 4 kilos. Todas las mujeres con fetos macrosómicos, es obligatorio hacer el despistaje de diabetes gestacional. O que ya tuvieron otra diabetes en otro embarazo. Pacientes, mujeres con hipertensión, antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, signos de insulino resistencia como obesidad mórbida o acantosis nígricas. Historia de enfermedad cardiovascular previa y hay que realizar el despistaje entre la semana 24 a 28. ¿No? En algunos casos se recomienda primero tomar una glucosa basal y pos ingesta de 50 gramos de glucosa a las dos horas. Como un screening. El tratamiento de la diabetes gestacional es a base de insulina. Están contraindicados los antidiabéticos orales, pero actualmente se puede usar metformina. La FDA está estudiando si va a aprobar o no el uso de metformina en la diabetes gestacional. Sin embargo, ya en muchos países, incluido el nuestro, se está utilizando metformina en pacientes obesas con diabetes gestacional. Dentro de las manifestaciones clínicas de la diabetes vamos a tener que en la diabetes tipo 1, ¿no? Como es un evento así rápido, es de comienzo agudo. El paciente tiene poliuria, polidipsia, pérdida de peso, fatiga y debilidad generalizada. Y generalmente pueden debutar con cetoacidosis diabética. En la diabetes tipo 2, pueden o no aparecer los síntomas. Los síntomas solamente aparecen si los niveles de glucosa están muy altos. Pero a veces cuando hacemos un examen de rutina, encontramos una glucosa en 180, 200 y el paciente está asintomático, ¿no? En general son asintomáticos. Puede debutar con coma o estado hiperosmolar. El tratamiento de la diabetes es multifactorial, ¿no? Y multidisciplinario. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es controlar los niveles de glucosa. Para lo cual, hay que hacer una nutrición adecuada, ejercicios, mantener el peso ideal y la utilización de fármacos. En segundo lugar, si el paciente tiene comorbilidades, también hay que tratarlas, porque la asociación de diabetes con las comorbilidades acelera la enfermedad cardiovascular. En estas situaciones hay que hacer el tratamiento antiagregante plaquetario. Podemos utilizar ácido acetilsalicídico, clopidogrel, dependiendo del paciente, y dejar de fumar. Se ha visto que la asociación de tabaco con diabetes produce de 4 a 10 veces mayor incidencia de eventos cardiovasculares. El tratamiento, entonces, las medidas higiénico-dietéticas, un adecuado plan de alimentación y la actividad física. El automonitoreo significa que el paciente debe controlarse la glucosa con su glucómetro, ¿no? Sobre todo pacientes que utilizan insulina, es indispensable utilizar el glucómetro para modificar la dosis de la insulina diariamente. La educación también es básica. A nivel mundial existen programas, asociaciones de diabetes, ¿no? Que van a tratar de que los pacientes cada vez conozcan más su enfermedad. El uso de antidiabéticos orales y de la insulinoterapia, ¿no? Dependiendo de cada caso. En el plan de alimentación, el objetivo es disminuir al peso normal. Manteniendo el IMC entre 20 y 25. Se recomienda utilizar carbohidratos complejos, ¿no? O sea, las harinas, ¿no? Que incluyen el 50% de las calorías totales y eliminar los carbohidratos simples, o sea, los azúcares. La ingesta de grasa debe ser entre 25 a 35% y el 10% los poliinsaturados, ¿no? En poca cantidad. Las proteínas también no deben ser muy altas en la dieta porque sabemos que una dieta rica en proteínas empeora una insuficiencia renal que es propia de la diabetes. Y la ingesta de fibra también debe ser alta. Se debe calcular las calorías según la actividad física de cada paciente, ¿no? Leve, moderada o severa. Los ejercicios recomendados son los ejercicios aeróbicos, ¿no? De moderada intensidad. Los ejercicios aeróbicos son aquellos que van a hacer trabajar a todo el sistema cardiovascular. Pueden ser caminatas, trote, bicicletas, ¿no? Aeróbicos suaves. No se recomienda utilizar, hacer, por ejemplo, pesas o, ¿no? Ese tipo de ejercicios porque esos no mejoran la actividad cardiovascular. Lo más recomendado son las caminatas, ¿no? Se recomienda 150 minutos por semana. Ejercicio vigoroso solamente en algunos pacientes. No, no es bueno enviar a los pacientes a gimnasios o que se van a correr, ¿no? Toda la costa verde, etcétera, porque un paciente hipertenso con ACV queda ahí. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando indicamos ejercicios. Lo recomendable es que sea todos los días. Mínimo tres días a la semana o sin dejar los ejercicios más de dos días seguidos. O sea, los que van a jugar fútbol los sábados, no es ejercicio, ¿no? El ejercicio, los ejercicios de resistencia son los que van a ejercitar todos los músculos y hay que hacer luego una bicicleta. Todo depende de cada paciente, ¿no? Antes de mandar a hacer ejercicios debe hacer un examen cardiovascular adecuado. Entre los antidiabéticos orales tenemos a varios tipos de familias, ¿no? De acuerdo a su mecanismo de acción se van a clasificar los antidiabéticos orales. Tenemos en primer lugar a los secretagogos de insulina. Estos fármacos tienen la función de estimular a las células beta del páncreas para que liberen insulina, ¿no? Como hay deficiencia de insulina, hay que liberar más insulina. Tenemos dentro de estas a las sulfonilúreas, los de primera generación, la cloropropamida, la tolbutamida, la tolasamida, que se usan en casos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, la tolbutamida, la tolasamida se utiliza sobre todo en insuficiencia renal. Hay muy poco en nuestro país. Los de segunda generación, el que más se utiliza es la glibenclamida. La glibenclamida es un fármaco bastante utilizado y de tercera generación la glimepirida. Luego dentro de eso tenemos otra familia que son las metiglinidas. Tenemos a la nateglinida y repaglinida. También estimulan la secreción de insulina por la célula beta del páncreas. Otro grupo son los sensibilizadores de insulina, es decir, aquellos que van a ir en contra de la resistencia a la insulina. Van a vencer esa resistencia a la insulina. Van a hacer que la insulina actúe adecuadamente sobre sus órganos blancos y de esta manera la glucosa entre a los tejidos. Tenemos a las biguanidas, el único fármaco de esta familia es la metformina. Y a las tías solidinedionas llamadas también glitasonas, el único fármaco es la pioglitasona. Otra familia son los inhibidores de la alfa glucosidad intestinal que inhiben la absorción de carbohidratos a nivel intestinal. Tenemos a la carbosa y al miglitol. Otra familia de antidiabéticos orales son las incretinas. Estas incretinas tienen la función de mejorar la acción de estas hormonas, el GIP y el GLP-1. Tenemos dos familias, inhibidores de la DPP-4, citagliptina, bildagliptina, saxagliptina y linagliptina. Y los análogos de GLP-1 que tenemos al exenatide y aliraglutide. Estos últimos fármacos son de reciente utilización, no tienen ni 10 años en el mercado. Incluso la linagliptina recién va a ser lanzada en nuestro país dentro de dos semanas. Estas han sido lanzadas en los últimos cinco años. Los análogos de GLP-1 solo tenemos al exenatide y aliraglutide. Probablemente llegue este año o al siguiente. Ya se utiliza en otros países. Pero aparentemente están dando resultados muy prometedores en relación a los fármacos clásicos. Otra familia que también es nueva, no tiene ni 5 años el fármaco en estudio, son los inhibidores del SGLT-2. Este SGLT-2 es un cotransportador de sodio y glucosa que está a nivel renal. Este cotransportador de sodio y glucosa hace que la glucosa se reabsorba desde la orina a la sangre y aumente la hiperglicemia. Estos fármacos inhiben a este transportador y por lo tanto la glucosa se elimina en mayor cantidad por la orina. Este fármaco, dentro de esta familia tenemos a la DAPA-gliflozina que ha sido aprobada por la FDA recién hace dos semanas. Esto es lo último en diabetes. Además tenemos las combinaciones, la sulfonilúrea, meformina, glitasonas, no, más meformina, etc. Cualquiera de estos se asocia. Las sulfonilúreas, entonces, son una de las familias más antiguas, las más conocidas. Tienen la función de estimular a la célula beta para la producción y liberación de insulina. ¿Cómo actúan? Se unen a un receptor específico que se llama el SUR1, ¿no? Que bloquea los canales de potasio dependientes. Al bloquear los canales de potasio, el potasio se queda en la célula, no sale. Al quedarse dentro de la célula, hace que la membrana celular se despolarice. Esto genera una apertura de los canales de calcio. El calcio ingresa desde el extracelular hacia el intracelular. Este ingreso del calcio en el intracelular activa los microtúbulos de actinimiosina y libera a las vesículas que tienen insulina hacia la sangre. Entonces, las sulfonilúreas estimulan la secreción de insulina hacia la sangre. Su principal efecto es disminuir la hiperglicemia en ayuno. Son de metabolismo hepático, excreción renal y reducen la hemoglobina glicosilada más o menos en 1.5%. La hemoglobina glicosilada es el principal parámetro para el control y seguimiento de la diabetes. Este examen de laboratorio nos indica el control de la glicemia durante aproximadamente los tres últimos meses. Todos los estudios realizados en los pacientes diabéticos y también en la práctica vamos a evaluar siempre la hemoglobina glicosilada. Ya, entonces el valor normal en pacientes ya vamos a ver que debe ser menos de 7. Y me interesa mucho en qué cantidad disminuyen los fármacos esta glicosilada para poder utilizarlos adecuadamente. Su eficacia puede disminuir durante su uso en el tiempo. ¿Por qué? Porque, como hemos visto en la evolución natural de la diabetes, ¿no? Se ha visto que cada vez las células beta van disminuyendo, van muriendo más rápidamente. Entonces llega un punto en que el paciente diabético ya no tiene células beta. Hace hiperglicemias muy altas, entonces las sulfonilurias ya no tienen dónde actuar, por eso su efecto disminuye en el tiempo. Como produce liberación de insulina a la sangre, su efecto principal, el colateral, es la hipoglicemia. Sobre todo en pacientes que no comen a horas, a sus horas adecuadas, pacientes ancianos, pacientes renales, suelen tener hipoglicemia. O cuando los valores de glucosa no son muy altos y se administra este fármaco, se puede producir hipoglicemias incluso severas. Las sulfonilurias más utilizadas de mejor efecto son la glibenclamida y la glimepirida. La clorpropamida todavía existe con el nombre de diabinese, pero da mucha hipoglicemia. La tolbutamida solamente se puede utilizar en pacientes con enfermedad adrenal crónica severa, pero con el riesgo de hipoglicemia, pero es la única que puede ser indicada. La glibenclamida tenemos en el mercado de 5 miligramos, se puede utilizar hasta 3 tabletas al día y la ventaja es que bajan rápidamente la glucosa, pero pueden producir hipoglicemia. Entonces, es mejor indicarlas solamente cuando los niveles de glucosa están muy elevados. Hay que tener mucho cuidado con el uso de glibenclamida. Luego de las otras, tenemos a la glimepirida. La glimepirida es la de última generación, el último grupo de sulfonilurias que se han fabricado, que tiene mejor efecto que la glibenclamida porque su duración suele ser de 24 horas, ¿no? Con una administración de una sola vez al día. La ventaja de la glimepirida es que aparte que se administra una sola vez al día, producen menos hipoglicemia y están indicados en pacientes ancianos o pacientes renales. La otra familia de secretagogos de insulina son las meglitinidas. Igualmente, estos fármacos actúan sobre el receptor SUR1 a nivel de la célula beta, ¿no? Exactamente igual que la sulfonilurias, pero su unión con el SUR1 es en otro sitio. Produce el mismo efecto, ¿no? De liberar insulina, ¿no? Por exocitosis hacia la circulación sanguínea. La diferencia con la sulfonilurias es que tienen un comienzo de acción más rápida y su vida media también es más corta. Por lo tanto, producen menos disminución de glucosa, pero también menos hipoglicemia. Tenemos a la repaglinida y nateglinida. Entonces, su efecto es menor, bajan menos la hemoglobina glicosilada, por eso que no se utilizan mucho. ¿No? Se utilizan antes de las comidas, ¿no? Reduciendo, mejoran la secreción de insulina y reducen la hiperglicemia posprandial. Tenemos que la repaglinida es más efectiva al reducir la hemoglobina glicosilada. Sus efectos adversos también son hipoglicemia, pero son menos frecuente que las sulfonilurias. Las biguanidas son del grupo de la familia de los sensibilizadores de insulina, es decir, de los que van a mejorar la resistencia a la insulina. El único fármaco dentro de esta familia es la metformina. Actualmente se considera la metformina como el tratamiento estándar de todos los pacientes con diabetes tipo 2. La metformina es ideal, es útil, porque no solamente es antiperglicemíante, sino tiene otros efectos adicionales. ¿Cómo disminuye los niveles de glucosa? Primero que va a inhibir la neoglucogénesis hepática, va a hacer que el páncreas no produzca glucosa. Va a incrementar la utilización de glucosa mediada por insulina. ¿Cómo se utiliza la glucosa? A nivel de los tejidos muscular y graso, los que van a almacenar glucosa. Entonces, favorece esto la metformina. Incremente el recambio esplácnico de glucosa, ¿no? Favorece que la glucosa ingrese al hígado y de esta manera aumente la formación de glucógeno. Además, la metformina reduce el peso. Mejora el perfil hipídico. Disminuye los triglicéridos, disminuye el LDL y aumenta el HDL. Tiene bajo riesgo de hipoglicemia. Mejora la resistencia a la insulina, disminuyendo los requerimientos de insulina. Los pacientes que utilizan insulina, si asociamos a metformina, utilizan dosis bajas de insulina. Además, tiene efectos a nivel cardiovascular. Aumenta la fibrinolisis, disminuye el PAI-1, mejora la función endotelial. Por lo tanto, evita los eventos cardiovasculares. Por todas estas propiedades, la metformina, que es tan antiguo, es uno de los antibióticos orales más antiguos. Todavía se considera el mejor tratamiento para la diabetes a nivel mundial. Entonces, la metformina actúa a nivel de tejido graso, ¿no? Aumentando la captación de la glucosa. Disminuye los ácidos grasos libres, o sea, disminuye los triglicéridos. Aumenta la captación de glucosa a nivel del músculo. Mejora el metabolismo de la glucosa a nivel intestinal. Y también disminuye la gluconeogénesis hepática, que es lo más importante. Entonces, todo esto hace que disminuya la concentración de glucosa en sangre. La metformina, entonces, es de elección en obesos. Todo paciente diabético obeso debe utilizar metformina. Los efectos colaterales más importantes son las molestias gastrointestinales. El paciente que utiliza metformina, inicialmente se queja de molestias gastrointestinales. Lo cual se puede evitar administrando dosis bajas de metformina. Generalmente se recomienda utilizar 500 a 850 de inicio. Y posteriormente se van aumentando progresivamente las cantidades de metformina. Generalmente el paciente refiere diarrea o dolor abdominal. Entonces, eso pasa, es transitorio, puede pasar después. La presencia de hipoglicemia y acidosis láctica es muy raro. Están contraindicadas, está contraindicada la metformina cuando los niveles de creatinina están por encima de 1.4. Según una insuficiencia renal moderada severa. La presencia de patopatías activas, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio agudo, EPOC o accidente cerebrovascular. Salvo en estas situaciones, se puede utilizar metformina casi en todos los pacientes. El otro grupo de sensibilizadores de insulina son las tías solidinedionas. Solamente tenemos a la pioglitazona dentro de esta familia. También este fármaco, igual que la metformina, actúa sobre el tejido adiposo, el tejido muscular y el hígado. Todo con la finalidad de disminuir la glicemia en sangre. Aumenta la captación de glucosa, la captación de ácidos grasos, aumenta la lipogénesis y aumenta la diferenciación de los preadipocitos. A nivel del músculo, también aumenta la captación de glucosa y mejora las funciones musculares y a nivel hepático. Exactamente igual que la metformina. La ventaja de utilizar estos fármacos, las tías solidinedionas, es que estos fármacos actúan a nivel génico. Actúan sobre un receptor conocido con el nombre de pipar gamma. El pipar gamma, que es el receptor activador de la proliferación de peroxisomas, tiene la función de transcribir algunos genes, ¿no? Actúa sobre los ácidos nucleicos. Al transcribir algunos genes, esto va a generar proteínas que van a tener ciertas funciones, ¿no? Por ejemplo, para a nivel de los órganos, ¿no? De los ácidos grasos a nivel muscular. Entonces, esto va a favorecer que disminuya los ácidos grasos libres e ingrese la glucosa dentro de las células. Todas estas acciones toman un tiempo. Generalmente, para ver el efecto de estos fármacos, se debe esperar entre 4 a 8 semanas, porque la traducción genética no es tan rápida, ¿no? Por lo tanto, no es igual que utilizar, por ejemplo, una sulfonilurea. Yo le doy una sulfonilurea y en 5 horas, 10 horas, me baja la glucosa. En cambio, estos fármacos se demoran un tiempo, pero una vez que se establece su función, ya son más duraderos. Los efectos adversos es que aumentan de peso, porque producen retención de fluidos y pueden aumentar edemas. Por eso, ¿no? Muchos estudios manifiestan que pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca congestiva y también fracturas patológicas. Debe tenerse precaución con la función hepática, porque los fármacos previos, por ejemplo, la treolitasona, que fue retirada hace muchos años, producía hepatotoxicidad fatal. Otra familia de antidiabéticos orales son los inhibidores de la alfa glucosidasa, ¿no? La carbosa. Esta enzima tiene la función de degradar los carbohidratos para convertirlos en monosacáridos y se puedan absorber a nivel del aparato digestivo. Entonces, los fármacos bloquean esta enzima. Al bloquear esta enzima, no se van a degradar los carbohidratos y por lo tanto no se van a absorber, ¿no? Estos fármacos disminuyen los niveles de glicemia posprandial. El otro grupo de antidiabéticos orales son el grupo que pertenecen a la función de las incretinas. Las incretinas son dos hormonas, ¿no? Entéricas que se van a producir en el tubo digestivo. Tenemos a estas dos hormonas que son el GIP y el GLP-1. El GIP es el péptido insulino-trópico dependiente de glucosa y el GLP-1 es el péptido glucagón-like tipo 1, semejante a glucagón. Estas dos hormonas se van a producir en el intestino como respuesta al estímulo de comidas. Entonces, se ingiere la comida e inmediatamente se liberan GIP y GLP-1 a nivel intestinal. Entonces, el aumento de estas incretinas va a ser dada para que tenga sus acciones específicas. ¿Cuáles son sus acciones? Estimular al páncreas para la liberación de insulina e inhibir para la inhibición de la producción de glucagón. El problema de estas dos hormonas es que son degradadas muy rápidamente en cuestión de minutos por acción de una enzima llamada DPP-4. Entonces, se liberan, sí, las dos hormonas, pero viene la enzima y las bloquea. Entonces, no tiene tiempo para realizar sus acciones. Por eso que la nueva familia de fármacos está orientado a bloquear a la enzima DPP-4. Yo bloqueo la enzima, evito la degradación y facilito su acción. Entonces, dentro del grupo de estos fármacos asociados a las incretinas, tenemos a los inhibidores de la DPP-4, ¿no?, que van a bloquear a esta enzima, o a los análogos de GLP-1, les administro directamente GLP-1. Los inhibidores de la DPP-4 son la citagliptina, bildagliptina, saxagliptina y linagliptina. Y los análogos de GLP-1, el exenatide y el eraglutide, que se administran vía subcutánea, igual que la insulina. Entonces, estos inhibidores de la DPP-4, como les había mencionado, degradan a la enzima, ¿no? Al degradar a la enzima, hace que estas dos sustancias actúen sobre el páncreas. ¿Cuál es la función del GIP y del GLP-1? Estimular a las células beta para el incremento de la insulina, ¿no? Y por lo tanto, la insulina va a cumplir sus funciones. E inhibir a las células alfa para que no produzcan glucógeno. El glucógeno, sabemos que es una hormona contrarreguladora, entonces no va a aumentar la glucosa. Esto favorece al control adecuado de la glucosa. Estos inhibidores de la DPP-4 reducen la hemoglobina glicosilada más o menos de 0.6 a 0.9%. No están relacionados a hipoglicemia. Tienen un efecto neutral respecto al peso y generalmente son bien tolerados. Aumentan la liberación de insulina, inhiben la secreción de glucagón y enlentecen el vaciamiento gástrico, es decir, hacen que la glucosa no se absorba rápidamente, por lo tanto evitan la hiperglicemia posprandial y disminuyen el centro del apetito a nivel del hipotálamo. Entonces, tienen varias funciones que son, actualmente se están estudiando cada vez más, como son fármacos nuevos, prometen resultados muy buenos. Además, se ha hecho un estudio del GLP-1 donde se ha demostrado que el GLP-1 inhibe la muerte celular de las células beta, inhibe la apoptosis. Aquí tenemos un estudio con biopsias de células beta que han sido sometidos a hiperglicemia. Entonces, vemos que con la hiperglicemia la célula beta muere fácilmente al quinto día. Pero, cuando se administra GLP-1, se ha visto que no se muere la célula, no hay apoptosis de la célula beta. Entonces, según estas biopsias que se ha hecho en ratones, se ve que los pacientes, no solamente ratones, sino humanos, pueden mejorar incluso la masa de célula beta. ¿Qué sería ideal? Si aumenta la célula beta, la secreción de insulina se debe de forma natural y el paciente diabético estaría bien controlado. A nivel del sistema gastrointestinal, ambos inhiben el vaciamiento gástrico, por lo tanto, retardan el pico de insulina posplandial. Tienen una vía, actúan por vía vagal. El GLP-1, en conclusión, tiene efectos a nivel del páncreas, ¿no? Aumentando la liberación de insulina, disminuyendo la apoptosis de la célula beta y aumentando su proliferación. Enlentecen el vaciamiento gástrico, disminuyen el apetito, también tienen una función protectora cardiovascular, disminuyen la producción de glucosa hepática y mejoran la sensibilidad de la insulina. Es decir, son fármacos que prometen un buen futuro. Y la última familia que les había mencionado son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, ¿no? O sea, del SGLT2. Este cotransportador tiene la función de reabsorber sodio y glucosa desde la orina y aumenta la hiperglicemia. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Que a nivel del túbulo proximal hay bastante concentración de glucosa y esta glucosa, ¿no? Regresa desde la luz del túbulo hacia los capilares, ¿no? Gracias a este transportador. Estos fármacos bloquean este transportador, por lo tanto, la glucosa se elimina por orina y no regresa a la sangre, de tal manera que tenemos una gran eliminación de glucosa a través de la orina. El único problemita que da este fármaco es que la orina está muy cargada de glucosa y puede favorecer las infecciones urinarias, pero de esta forma hace que la glucosa se elimine y no reingrese nuevamente a la célula. Como les he mencionado, acaba de ser aprobada por la FDA. Finalmente, tenemos a las insulinas. Las insulinas se clasifican de acuerdo a su vida media. De acuerdo a su vida media, ¿no? Son ultra rápidas, lispro, glulicina y aspar. Y rápidas, la cristalina o regular, que es una de las más utilizadas. Ambas se utilizan para evitar los picos de glicemia posprandial. Por eso se utilizan junto o asociado a los alimentos. Las otras insulinas que tienen una vida más larga, la NPH o prolongada, la glargin y detemir, evitan la hiperglicemia basal. Son insulinas basales. Además, por su origen, pueden ser de origen humano o análogos de insulina, que son los nuevos. Salud. La clasificación de insulinas, ¿no? Como les he mencionado, todas las insulinas tienen un inicio de efecto, tienen un pico y una duración, ¿no?, adecuada. La cristalina o regular, más o menos dura hasta 8 horas. Los análogos de insulina de acción rápida, lispro, aspar, glulicina, duran menos tiempo, 4 horas. Estas son más indicadas porque producen menos hipoglicemia. La NPH dura, en general dura hasta 18 horas aproximadamente, no cubre hasta 24 horas. Los análogos de temir y glargina, que sí duran más tiempo que la NPH, tienen la gran ventaja de que no tienen pico. O sea, tienen menos posibilidad de hipoglicemia. Y también tenemos la insulina inhalada, que es muy parecida en sus efectos a la insulina cristalina, pero es muy costosa. No tenemos en nuestro país. Como hemos visto, todas las insulinas tienen un inicio de acción, tienen un pico y su duración total, ¿no? Estas son las ultra rápidas. Luego tenemos la rápida o cristalina, que dura hasta 8 horas. La NPH, cuyo pico es a las 6 horas y dura hasta 18 horas. Y la insulina glargina, que es la más larga, dura hasta 24 horas o más. Se inicia a las 2 horas y dura en forma homogénea, no tiene pico. Entonces, esto hace que esta insulina sea mejor usada, ¿no? Porque no hace hipoglicemias. Está indicada sobre todo en pacientes ancianos o pacientes renales. Y la ventaja es que se administra una sola vez al día. Y la ventaja es que se 내�